20 familias damnificadas en el sector La Quebrada de Caigüire es el saldo de las fuertes lluvias caídas el fin de semana en la capital del estado Sucre. Así lo informó el teniente Joel Lemus, jefe de operaciones del Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos de Cumaná. La comunidad de La Sabana, en Cantarrana, donde hubieron varias viviendas afectadas por anegación, y la comunidad de El Arroyo, en la avenida Carupano, sector Caigüire, en esa comunidad hubo un deslizamiento del Cerro Pan de Azúcar y parte de ese cerro quedó suelto, dos grandes rocas están ahí amenazando con caer encima de las viviendas de esa zona, por lo que se tuvo que desalojar ese mismo día, se desalojaron a 20 familias. Leonela Bermúdez, habitante de este sector, solicitó al gobierno regional en nombre de sus vecinos la construcción de sus soluciones habitacionales para salir de esta zona de riesgo. Nosotros estamos ubicados o censados en una OSIC Salvador Allende y estamos esperando nuestra respuesta de vivienda, el cual todavía estamos en espera. Somos prioridad, pero ahorita queremos una respuesta inmediata porque tenemos temor a dormir acá en nuestra vivienda. Yo quiero que todos nuestros entes gubernamentales, tanto gobierno como municipios, nos tomen en cuenta y nos den la respuesta lo más pronto posible, porque así como tenemos personas de tercera edad, tenemos personas incapacitadas, tenemos muchos menores de edad. Como medida de precaución, mientras continúan las lluvias, se activó un plan de prevención en la localidad y fueron ubicadas seis familias en la unidad educativa La Inmaculada de Caigüire. Es parte de la información que a esta hora compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Joanne Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.